Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un tutorial muy especial. Hoy os voy a enseñar cómo tenéis que hacer para que no se os olvide ninguna contraseña más. Vamos a instalar en vuestro teléfono un gestor de contraseñas, bueno, yo lo voy a hacer en este que tengo en la mano, y os voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso para que podáis hacerlo todos. Da igual que seas muy mayor o muy joven, que te haya pillado, o sea, que sea tu primer móvil y quieras aprender a hacerlo bien, o que seas mayor y te haya pillado un poco tardío, da igual, os lo voy a enseñar paso a paso para todos los públicos, ¿vale? Así que no os perdáis este vídeo, sobre todo si luego al final del vídeo veis que os ha resultado útil y que lo explico bien, pues compartidlo por WhatsApp y demás, porque eso siempre ayuda a que llegue más gente y a que más gente pueda evitar que les roben cuentas por poner contraseñas de mierda o que se le olviden las contraseñas y luego no podáis recuperar las cuentas. Así que soy Cipri de MisterMoviliano y comenzamos con el tutorial para instalar un gestor de contraseñas en vuestro móvil. Tenéis que tener en cuenta que este tutorial vale para cualquier móvil, lo primero de todo, es gratis para siempre, es decir, lo que vamos a utilizar son cosas gratuitas, no vais a tener que pagar ni un euro, ¿vale? Eso es muy importante porque si veis en algún sitio que os obligan a pagar, este es mejor método, seguro. Por supuesto, si tenéis alguna duda, si hay algo que en el vídeo no ha quedado bien explicado, dejádmelo en comentarios y así podemos responder, podemos fijar los comentarios que más preguntas tengan y esas cosas, ¿vale? Es muy importante que cualquier duda que tengáis antes de liarla, que lo preguntéis en comentarios. Yo suelo responder a todos los comentarios, así que no vais a tener mayor problema. Bueno, vamos a la harina. ¿Qué necesitamos para el gestor de contraseñas? Bueno, pues lo primero que necesitamos es una aplicación para guardar las contraseñas, ¿vale? Vamos a utilizar una que es completamente gratuita, ahora os hablo más de ella, y lo siguiente que vamos a utilizar es otra aplicación para poder guardarla en la nube, de tal manera que si cambiáis de teléfono, podáis tener una copia. Si perdéis el teléfono, que tengáis una copia. Si lo queréis utilizar también en el PC, que esto mi idea es hacerlo en otro vídeo, si os interesa usarlo en el PC, dejádmelo en comentarios, también apuntado para el vídeo en un momento y pónmelo en comentarios. Si lo queréis para un iPhone, también puedo hacer un tutorial, este solo en principio va a estar pensado para Android, pero si tenéis un iPhone y os interesa mucho cómo hacerlo, lo podéis dejar en comentarios. Y este método además es un método muy interesante porque si tenéis un teléfono de Android y os migráis a un iPhone, os funciona. Si tenéis un iPhone y os migráis a un Android, os funciona. Si tenéis un PC con Windows, con Linux o con Mac OS, da igual el sistema programativo, os va a funcionar con todos. Para todos hay alternativas. Lo primero que tenéis que tener en cuenta, no hace falta que os lo aprendáis, pero sí que lo tengáis en cuenta, es que vamos a usar un sistema que se llama Kipas. Viene del inglés de las palabras guardar contraseñas. Kip de guardar y pas de contraseñas. Ese es el objetivo de este vídeo. Os estaré poniendo por, supongo que por este lado, que creo que hay más espacio, la pantalla del móvil, si no os la he puesto ya antes, y vamos a bajar la aplicación que corresponda. Si estáis en iPhone, la aplicación más interesante es Kip Touch o Kipasium. Son las dos que yo he utilizado en iPhone, que también tengo un iPhone. Pero para este punto en Android vamos a usar una que se llama Kipas 2 Android. Del inglés Kipas a Android. Para Android vamos a usar una aplicación que se llama Kipas. Para bajarla, vamos a Play Store. Habéis visto que lo acabo de abrir. Y aquí buscamos, os lo dejaré escrito en la descripción del vídeo, pero buscamos Kipas 2. Y ya automáticamente nos lo sugiere. Esta es Kipas 2 Android Password Safe. Y la instalamos. Yo de hecho lo estoy haciendo de nuevas. Esto es una cuenta de Gmail nueva, como lo tendréis vosotros, básicamente. Si os preguntase esto de pagar, simplemente le dais a saltar y ya empieza a descargarla. La otra aplicación que necesitamos para guardarlas en la nube es Dropbox, que se escribe de esta manera. Os lo dejo también en comentarios, ¿vale? Y no sé si a lo mejor lo he puesto por el vídeo por aquí. Y también la instalamos. Y con esto ya lo tenemos todo listo. Ahora vais a ver que va a empezar a instalarnos las aplicaciones. Esta verde es la de Kipas. Y ahora nos descargará al lado la de Dropbox. Y una vez que esté descargada, empezamos a crear las primeras contraseñas. Ya se ha descargado, entonces lo primero que vamos a hacer antes de crear las contraseñas es crear una cuenta en Dropbox. Si ya la tenéis, podéis utilizar la que tengáis. Pero como entiendo que muchos de vosotros ni siquiera sabéis que va a ser Dropbox, bueno, pues vamos a crearla. Simplemente abrimos la aplicación. Y veis que ya dice iniciar sesión con Google. Pues dado que normalmente, si estáis viendo este vídeo, no tenéis muy claro el tema de las contraseñas, dadle a iniciar sesión con Google, que es lo más rápido. Seleccionamos la cuenta que tenemos, le damos permisos y ya nos está, bueno, aceptamos las condiciones de uso y creamos una cuenta. Y ahora cuando termine, que está en ello, vale. Bien, aquí no uséis esto, no hay que pagar, lo que necesitamos es la versión gratuita. Entonces, dadle para atrás, le dais a omitir y ya está. Y en planes, veréis que aquí te dice que si quieres actualizar al Dropbox Plus, pero si os vais a cuentas, tenéis espacio utilizado 0 de 2 GB y 1 de 3 dispositivos. Entonces, con esto os sobra, os sobra, las contraseñas no van a ocupar ni un 1%, casi seguro. Entonces, con esto os sobra, vale. Hecho esto, lo siguiente que hacemos es irnos a la otra aplicación. Damos aquí, PAS, nos dice, nos sacan los cambios de la última versión, nada, aceptamos. Y ahora le damos a crear nueva base de datos. En esta configuración le damos a cambiar ubicación y le decimos que la queremos en Dropbox Carpeta KP2A. ¿Por qué? Pues porque así no tenemos que dar, como dice aquí en el mensaje, es más seguro. Hacedlo así que es la mejor opción. Entonces, aceptamos, nos dice que la aplicación de equipas quiere hacer uso de Dropbox. Que si le permitimos, nos permitimos. Y cuando él quiera, tenemos que definir un nombre para el archivo que va a tener dentro todas nuestras contraseñas. Pues por ejemplo, podemos poner contraseñas. ¿Vale? Y le damos al disquete este de guardar. Entonces, veis que ya se ha configurado, nos dice que lo va a meter en Dropbox y que lo guardamos como contraseñas. Y aquí, esta es la única contraseña de la que nos tenemos que acordar. Solo esta. Así que poned una. Ligeramente importante, o sea, ligeramente segura. Pero solo es una de la que nos vamos a acordar. Todas las demás ahora van a estar dentro de esto y nos olvidamos. Lo mejor es que pongáis algo que tenga números, letras, mayúsculas, minúsculas. Un signo de exclamación, cualquiera. Pues por poner un ejemplo. Vamos a poner, en mi caso, para que lo veáis. Vaso 99. Arroba. Perdón. Arroba día. ¿Vale? Suficiente longitud, tiene el arroba, que es un signo especial, números, mayúsculas, minúsculas. Primera siempre en mayúsculas y ya está. ¿Vale? Ahí la veis. Y una vez que lo tengamos, y archivo llave no lo pongáis. Porque es más lío y con esto ya vais bastante mejor que lo que estabais hasta ahora. Entonces, creáis base de datos, os la va a guardar y ya se ha creado. Como veis se me ha cerrado la aplicación. Pero bueno, volvéis a abrir, metéis la contraseña. Vaso 99. Arroba. Día. Ahí la veis. Le dais a desbloquear. Y ya nos la ha abierto. Como veis vienen algunas carpetas por defecto. Ahora os lo digo, eso se van en grupos. Y como veis nos está preguntando. ¿Qué pasa? Ha detectado que tienes hardware biométrico. O sea, que tienes sensor de huellas. ¿Quieres configurarlo? Pues le dais a que sí. Seleccionáis habilitar desbloqueo completo. Es un pelín más inseguro. Pero os va a facilitar mucho la vida. Entonces, creedme que es una muy buena opción. Le dais a, ponéis la huella cuando os lo pide. Y ya está puesto. Y luego os vuelvo a preguntar. ¿Qué pas soporta autocompletado de Android? Pero no lo has habilitado. Pues le dais a activar autocompletado. Seleccionáis equipas dos Android. Aceptáis. Y listo. Y esta última le podéis dar a no me interesa. Entonces, de esta manera ya tenemos nuestra base de datos de contraseñas recién inicializada. Ahora nos tocaría meter una contraseña. Por poner un ejemplo, vamos a generar una contraseña nueva. Yo que sé, de una página web. Y vamos a meterla en internet. Pues entramos en internet. Le damos al más. Y luego le damos a la llave con el más. El de la carpeta es para crear otra carpeta de contraseñas. Para que os lo organicéis como mejor veáis. Yo tampoco os recomiendo que os hagáis demasiadas carpetas. Porque luego podéis buscar. Entonces, es más fácil. Pero, le damos a crear una nueva. Y aquí veis que te puedes guardar para guardar la contraseña del Wi-Fi. Para guardar una tarjeta de crédito. Para guardar un correo electrónico. Yo suelo usar entradas estándar. La de arriba. Entonces, aquí de nombre. Tenéis que meter un nombre. Para que recordéis de qué es la contraseña. Por poner ejemplo. Seguridad social. Vale, pues ponemos el nombre. Luego tenéis que poner el usuario. Pongamos que es vuestro DNI. Pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Letra Z. Vale. Contraseña. Y aquí es donde viene lo importante. Como no vais a acordaros de las contraseñas. Y queréis una contraseña segura. En vez de escribir una. Le dais al más. Y aquí. Esto nos genera él solo las contraseñas. Sin pensar. Seleccionáis el número de longitud que queréis. Seleccionáis, por ejemplo. Caracteres especiales. Y le dais a generar contraseña. Y ahí os genera una. Si esa os gusta. Pues aceptáis. Y automáticamente se queda relleno. Y entonces. Si ahora le dais al disquet de guardar. Ya se queda. Ahora he guardado. Cuando tengáis que ir. A algún tipo de aplicación. Que os pida un login. Ahora mismo no tengo ninguna. Pero por poner un ejemplo. Vamos a bajarnos. Facebook. Que seguro que muchos de vosotros. La utilizáis. Vamos a dejar que se descargue. Lo que vais a hacer. Ahora vais a ver. Os va a decir. Que si queréis autocompletar la contraseña. Con la. Con equipas. Que es el. Con la contraseña. Esta es el simbolito verde. Que hemos bajado. De tal manera. Que os va a abrir. Una. Una ventana. Para que busquéis la contraseña. Cuando la seleccionéis. Directamente. La pone en su sitio. Por ejemplo. Facebook. Lo abrimos. Que no tenemos la contraseña de Facebook. Guardada. Lo que vamos a hacer. Es un ejemplo. De como se buscaría. Cuando pincháis encima. Como veis. Automáticamente sale. Completar con equipas. Pues le dais a completar. Veis que aquí. No encuentra ninguna contraseña. De Facebook. Pero si le dais a la lupa. Aquí buscaríais. Por poner un ejemplo. Vamos a buscar la de seguridad social. Que es la única que tenemos. Veis que ahí ya nos la empieza a sugerir. Pulsamos encima. Si queremos. Que esta contraseña. Nos la vincule. A la aplicación de Facebook. De tal manera. Que cada vez que abramos. La aplicación de Facebook. Nos sugiera esta contraseña automáticamente. Podemos darle a que sí. Yo no os lo recomiendo. Es más fácil buscarlas. Le dais a que no. Ahora os dice. Que esa es la contraseña que habéis seleccionado. Pincháis. Y automáticamente. Se rellena y se escribe. Sin faltas de que una letra se os baile. Nada. Perfecto. Y lo que podéis hacer también. Es. Si ya tenéis una contraseña de Facebook. Por poner un ejemplo. Guardadla aquí. Guardadla aquí. Y así la tenéis ahí almacenada. Y si queréis cambiarla. En cualquier aplicación. Podéis ir al perfil. Y darle a cambiar contraseña. Depende. Si es Facebook. Si es Twitter. Si es Gmail. Pues cada una tiene un sitio. Eso. Ir a la aplicación específica. Pero. Si lo tenéis. Podéis ir. Cambiar la contraseña. Generar. Generar una. En la aplicación. Y pegarla. En Gmail. De tal manera. Que coja. Esta nueva contraseña. Y que así. No perdáis. O sea. Sea una contraseña segura. Y no la perdáis. Porque la tenéis guardada ahí. De hecho. Si nos vamos a Dropbox. Para que veáis. Lo que ha hecho. El hecho de guardarlo. Y nos vamos a archivos. Véis que dentro de archivos. Ahora hay una carpeta. Que se llama. Aplicaciones. Que no estaba. Yo os lo digo. Si entramos dentro. Aparece. Keepass. Dos. Android. Y si entramos dentro. Veis que aparece. Nuestro fichero de contraseñas. Con la contraseña. Que acabamos de guardar. Y podéis guardar dentro. Tantas como queráis. Y de hecho. Veis que ocupa un cero. Del espacio que nos dan. Gratuito. Que son dos gigas. O sea. Que con esto. Tenéis. Contraseñas. Para toda la vida. Y las guardáis ahí. Y no las perdéis. Cuando salís. Ahora de la aplicación. Aquí arriba. Aparece una notificación. Como veis. Aparece que la base de datos. Está abierta. Que si la queremos bloquear. Si le damos a bloquear. Primero digamos que la bloqueamos. Y ahora la cerramos. Tiene como dos escalones. Para cerrarla. No se cierra del tirón. Digamos que es como. Cerrar una carpeta. Y guardarla en el armario. Lo primero cierra la carpeta. Lo segundo la guarda en el armario. Algo así. Y si ahora abrimos la aplicación. Veis que lo primero que nos salta. Es que pongamos la contraseña. La huella. Si la ponemos. Automáticamente se abre. Y esto. Es como va a funcionar. Cuando la surgiera una aplicación. Y hasta aquí el tutorial. Recordad. Que este método es gratuito. Que supone un cambio. Entonces no os agobiéis. Al principio. Hasta que configuréis todo. Y os hagáis la idea. De como guardar una nueva contraseña. Y demás. Puede seros un poco complicado. No os agobiéis. Preguntad. Hay más información por internet. Pero vamos. Preguntad en los comentarios. Y os ayudo. En la medida de lo posible. Y recordad. Esto es cultura de internet. Esto es lo que se debe hacer. Para guardar una contraseña. Compartidlo con vuestros amigos. Compartidlo con vuestros familiares. Vuestros conocidos. Porque es la única manera. De evitar que haya problemas. De que os roben la identidad por internet. De que compren en vuestro nombre. Y de que os pasen un montón de cosas chungas. Que es más difícil solucionar. Que os lo aseguro. Que crear una contraseña bien. Que al principio os cuesta un poco. Pero después es un minuto. Y os ahorra de disgustos. Que no veas. Tengo más tutoriales pensados. Para hacer de este tipo de cosas. Doble factor de autenticación. Proteger la cuenta de Whatsapp. Proteger las cuentas de Facebook. Hacer lo mismo. Pero en iPhone. En el PC. Decidme en comentarios. Si os interesa alguno. Para que lo haga. A mayor. Lo más breve posible. O si queréis. Que haga alguna otra cosa. O tenéis alguna duda. De este tipo de materias. Y la tratamos en un vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Espero que os haya sido de utilidad. Os lo prometo. Que lo he hecho con toda mi mejor intención. Sobre todo. Porque tengo gente muy cercana a mí. Que me había pedido un vídeo similar. Para poco a poco. Ir haciendo esta serie de cosas. Y creo que es muy interesante. Que cambiemos el chip. Porque internet es la vida real. Y nos pueden hacer mucho daño. Si no tenemos cabeza. Así que. Tenedlo muy en cuenta. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.